Ha hecho un resumen extraordinario de la reunión. Nosotros lo que pediríamos, y sobre todo a vosotros como medio de comunicación, que tengáis un poco de paciencia. Es decir, un lunes, después de un domingo de resolución, no se pueden tener, como bien ha dicho, todas las medidas. Lo que sí es que nos comprometemos, y ese ha sido el compromiso, de trabajar en profundidad, con seriedad y con rigor, una vez que esté la investigación, que sigue abierta, y esperamos que pronto tengan los resultados, la investigación de la policía. Y también nosotros nos comprometemos a tener todos los informes de todas las hermandades, porque pueden añadir bastantes puntos. Porque sabéis que la organización de una cofradía, hay un diputado mayor de gobierno, hay diputado de tramo, diputado de canastillas, depende del nombre, en cada una de las hermandades, que tienen datos exactos y buenos sobre lo que ha ocurrido en cada sitio. Cuando tengamos, y el señor alcalde ha dicho muy bien, cada uno dentro de nuestra esfera de competencia, tenemos nuestras responsabilidades. Pero a la hora de verdad, el compromiso es trabajar todos, en conjunto, para adoptar decisiones que al Consejo o a las hermandades no le corresponden, pero aportan su grano de arena, para tener un plan para el año 2018, como ha dicho el señor alcalde, antes posible de este verano. Es decir, no pasar de largo. Creo que una de las diferencias que ha habido con otros años ha sido la inmediatez y la respuesta por parte del ayuntamiento, presidido por el señor alcalde, con el teniente del alcalde, con el director del CECOP. Creo que eso es positivo. Y no simplemente para decir, bueno, vamos a estudiarlo, que esto ha sido un episodio. Hay, como yo he dicho en otras reuniones, un antes y un después. Y estamos todas las hermandades concienciadas para eso. Y, por supuesto, el Consejo, que representa a todas las hermandades, va a trabajar codo con codo con todas las administraciones y, fundamentalmente, con el Ayuntamiento de Sevilla. Mirad.